Acaba de una vez, fumé esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa, te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo, si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané Y solo porque tu, me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu, no pudiste soportar mi pobreza Y solo porque tu, me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu, no pudiste soportar mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor por qué morirme Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueres solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Pensando lo mejor por qué morirme Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueres solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no pudiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no pudiste soportar mi pobreza Uh, 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 uh